Falsas. Carla Beatriz Martínez Miranda y Daniel Pineda Arias fueron detenidos por formar parte de una estructura que se dedicaba a ofrecer visas americanas de trabajo ilegales. Los imputados operaban a través de las redes sociales y cobraban sumas de dinero que iban desde cientos hasta los miles de dólares. Los imputados ofrecen visas americanas a las víctimas por medio de redes sociales, de portales falsos, y hacen creer a estas víctimas, que son los canales oficiales, y ellos depositan dinero a las cuentas personales de los imputados. Dinero que va desde los 500 dólares hasta los 5 mil dólares. Las investigaciones detallan que los detenidos forman parte de una estructura transnacional que opera en Norte, Centro y Suramérica. Las autoridades realizaron allanamientos en las viviendas de ambas personas, donde lograron incautar computadoras, documentos y más de 3 mil dólares en efectivo. Como resultado de estos allanamientos se ha logrado la captura de dos personas. Asimismo, recolectar evidencia que involucra a estas personas, consistente en evidencia documental, asimismo teléfonos, computadoras y dinero en efectivo. La Fiscalía hizo una serie de recomendaciones para evitar que las personas sigan siendo víctimas de este tipo de delitos. Por lo que hacemos el llamado a la población salvadoreña, que sigan los canales oficiales para la adquisición de las diversas visas en sus diferentes modalidades, ya que están siendo víctimas de estafa. Asimismo, como Fiscalía General de la República, hacemos el llamado a aquellas personas que se consideran víctimas de estas personas para que vayan a interponer las denuncias tanto a las sedes fiscales como a las sedes policiales. Este procedimiento se realizó en distintos puntos de los municipios de Guazapa, La Unión y San Salvador. Este procedimiento se realizó en distintos puntos de los municipios de Guazapa, La Unión y San Salvador.